Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva video de reacción, donde la cual vamos a ver la animación prólogo de Sonic Frontiers. Así es, en el día de hoy salió la animación esa que actúa como prólogo del próximo juego de Sonic, Sonic Frontiers. Así que la cual, en el día de hoy, me enteré de que, bueno, llegué al trabajo, me enteré de que se subió a una semana antes del lanzamiento del juego. En la cual, bueno, quiero compartir con ustedes mi reacción, a ver qué tal está esta animación que hicieron. En la cual, este prólogo de Frontiers nos van a mostrar un poco sobre Knuckles. Va a estar protagonizado por Knuckles, por Knuckles Elekina, por este, este de acá, este, el moderno, el que están viendo aquí en pantalla. Aquí lo están viendo en la webcam. Y sí, así que bueno, él va a ser el protagonista. Así que, el día de hoy, vamos a ver qué le va a pasar. Cómo llegará a la Southfall Islands. Así que es el lugar, a las islas esas donde va a transformar el juego. Vamos a ver qué pasa, cómo llegará. En este video lo sabremos. Así que, nada, vamos a ver cómo, vamos a ver si está todo en orden. A ver, lo voy a bajar un poco. Aunque ustedes, yo lo voy a, aunque bueno, editando lo voy a poner a 720 para que lo vean mejor. Ustedes, así que, nada, vamos a empezar con la animación. Veamos qué tal. Así que, a ver, un segundo. Me da mucho calor. Ahí está, ahora sí. Me dio calor, así que, bueno, vamos a empezar con la animación. Veamos. Empezamos. Angel Island. A land of miracles, of mysteries. My home. I am its guardian. I watch over the Master Emerald and every living thing here. That is to say, all the plants and animals, any other kind of civilization, has long since disappeared from the island. I do things on my own, and that's just how I like it. I don't need anyone else to get by. But sometimes, I wonder how things would be if I hadn't been given this responsibility. Why was I chosen for this duty? Perhaps it's karma. Vuelve a ser el snack el de antes. Mira. Tikal. Mi ancestros intentaron extender el poder que no era theirs. Referencias a Adventure. Sonic Adventure. Chaos. Todo eso. Qué referencias, eh. ¿Quién construyó este shrine para las emeralds? And where did they go? Muchos diferencias a Sonic Adventure. Por lo que estoy en. To protect my home, I need to know every possible vulnerability. I've explored the island top to bottom, but I still manage to find something new every day. New routes between regions, ruins of different echidna tribes, and remnants of some things that came before. Leave a lower recession. You have drowned on. Oop. Hold on, little guy. I'll help. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué será? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Sí, sí. ¿Dónde estoy? Esto no es mi isla. ¿Es este otro de tus trucos, Eggman? ¡Vámonos! Hazlo con los titánicos. Oh, un embudo, ¿eh? Ha, eres un funeral. Oh, un embudo, un embudo, un embudo. And after I win, you'll send me home. Got it? Sage. Oh, un embudo. Oh, un embudo. I do things on my own. That's just how I like it. I don't need anyone else to get by. Ah, y así fue como... Pero a veces... Bueno, y ya está. Se acabó. Eh, qué buen prólogo, la verdad. Qué buena forma de explicar, o sea, como en Ángeles. Volviado a la... de la ciudad. Volviado a ser espacio. Alza de las naciones. Capturado por Sage. Cada chica es impresa. Todo el juego. ¿Qué ha sentido? Muy bien, muy bien hecho. La animación muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, eh, para, para. Me salgo. Hay anuncios... Molestos. Pero bueno. Estuvo bien la animación. Yo doy like. Lo voy a dar bien. Me gustó la animación. Esta de... Sorry for Frontier. Buen prólogo. Encima Knuckles es Knuckles. O sea, es el Knuckles. Knuckles volvió a ser el que era antes. Ya no es el Knuckles que vimos en juegos como Generations, los War, Forces, o sea... Bueno, si bien ese Knuckles peleaba, pero no lo vimos tanto. O sea... No lo vimos tanto. Era distinto. Pero Knuckles volvió a ser el mismo. Me recuerda mucho al de los Adventures. Seguro muchos van a estar de acuerdo conmigo. Que Knuckles volvió a tener el desarrollo que tenía antes. Y de hecho, esto se debe a que el nuevo guionista que está actualmente en el juego es Jan Flynn. Que ese guionista conoce a los personajes, ¿no? Como que en Ponda que no conocía nada. Aunque bueno. Yo no lo odio a ese guionista, pero... Pero bueno. Este hizo un buen trabajo. Este guionista Jan Flynn. Seguro que en el juego va a tener una trama así de interesante. Así que... Bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, la semana que viene, bueno, sale el juego. Aunque bueno, yo no lo voy a comprar de salida. Pero voy a tener que esperar unos días. Porque bueno, ya sabemos que acá en Argentina los juegos tardan un poco en llegar. Como no hay presencia oficial en los videojuegos. En el mercado de los videojuegos. En compañías. Tendré que esperar un poco. Pero bueno, ya veremos. Cuando lo tenga, lo voy a traer. Y espero que no lo reciba a Jairas. Pero bueno, eso lo voy a hacer antes de eso. O sea, unos días antes del lanzamiento voy a hacer un video. Hablando de cosas que tenés que saber antes de jugar Sony Frontiers. Así para dejar claro algunas cosas. Eso lo voy a dejar para otro video. Así que estén atentos, gente. Que no tardará en llegar. Así que nada. Lo vamos dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Esta video en acción. Del prólogo de Sony Frontiers. Esta animación de Knuckles. De Kidna que lo tengo. Y nada. Nos vemos en el próximo video que subo. Así que. Bueno, y en el video de opinión. De cosas que tenés que saber antes de comprar Sony Frontiers. Que llegará muy pronto. Así que. Nada. Nos vemos en el próximo video, gente. Pásenla bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Y ya quiero que llegue Sony Frontiers. Nos vemos. Bueno, eso fue todo por este video. Recuerden que si les gustó. Denle me gusta. Comenten. Suscríbanse. Si quieren apoyar este canal. Pueden donarme a través de Paypal. Y si quieren formar parte de mi comunidad. De Discord. Pueden hacerlo. Todos los enlaces de lo que mencioné. Están en la descripción del video. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Pásenla bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.